En la pista, lote número 48, son 11 vacas zorras, el peso total es de 4.180 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 380 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 8 y 26 de la mañana. Lote número 48, varias de ellas están preñadas, información del proveedor.